Cuando pienso en corriente, la tierra donde nací, recuerdo su sol ardiente y le añoro desde aquí. Destilan sus hermosuras por mi mente con ardor, imágenes que perduran del litoral de mi amor. Y la brava acorrentada del grandioso Paraná, me congresa de pasar de muchas cosas de allá. ¡Qué bonita que es mi tierra, qué linda es mi litoral! ¡Cuánta belleza que encierra para mí no hay otra igual! De Misiones a Entre Ríos, de Formosa a Santa Fe, Están los recuerdos míos que jamás olvidaré. Sus montes llenos de sombra, su cielo de claridad, sus llanos de verde alfombra y el caudal del Paraná. ¡Qué bonita que es mi tierra, qué linda es mi litoral! ¡Cuánta belleza que encierra para mí no hay otra igual!